Pues si, si hay plaza ahí, hasta vos te puedo mantener también? No. No. ¿Ya tenés marido, güey? ¿Ya tenés marido? Ya tengo. A eso, mija. Así me gusta que le conozca a su tata. Pues sí. ¿Y qué? Pues sí, me vas a dejar la nena para que le va a comprar ropa, ¿no? No. ¿Ya me olvidaste, Sara? ¿Qué tiempos? Ah, está bueno. Entonces, lo de nosotros fue una aventura, entonces. ¿Ah? Lo de nosotros fue una aventura, entonces, te digo. Vos fuiste vos porque yo, ya viste que yo te dije, yo sabía que yo me iba a juntar con vos. Yo me junté de pequeña, pero no, no sentiste colorarme, entonces, ahora ya que ya, ya tengo mi patoja, ya tengo mis nenes, entonces, yo ya no puedo estar con vos. ¿Qué? ¿Qué? Sí, pues. Sí, pues. Está bueno. ¿Y también tenés? ¿Tú? 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 El buen abono te eché? ¿Ah? Buen abono te eché, te digo. ¿Has? Buen abono te eché. Hola mi hija, viste que reconoce sus tatas, la sangre y ama. Ahí está Mi hija está bien guapa Igual que yo Sí, claro Pues sí, me llamas a la nena Para ir a comprarle ropa Barbie Parece a tu hermana, ¿verdad? Sí Yo digo Yo digo que sí No sé, que no la he visto de Así personal Yo quisiera ir a conocerla ¿Está mirada o no la conoces? No, pero personal Así no se mira bien Así todo pañoso se mira Sí ¿Y por dónde estás, güey? Estoy en la nueva ¿Está de la Nora? No, estoy en otro lado Estoy haciendo un mandado Ah Sí Así que parte de Santa ¿Vivís, güey? En Ziqui No, no seas pajera Que me dijiste que es en Santa Sí, pero ahora no Porque el que estoy viviendo Me trago por aquí Ah Tu marido Ahí de Ziquinola, entonces Aquí en Ziqui Ahora, es que bien Está bueno Ya no me recordás Ya no me recordás Ya no me recordás Bien, pero ya te olvidaste de mí No te recordás Cómo hacíamos el amor Bien rico No te recordás Cuando hacíamos el amor Bien rico Cállate mejor Cállate mejor Pues sí Está bueno, Zara Podía, me olvidaste Ah, pues La verdad no Lo que pasa es que me hace falta Te quiero ir a ver otra vez Ah Debe, de decir que sí Ya después En tu corazón Y no Bien Bien Tu corazón La tenés a la que Y liberó Pero no No has escuchado La canción de Samurai Que dice que cuando hubo Juegos, cenizas quedan Pues Ah Ah Esperamos ¿Y cuándo nos podemos ver? A ver Tengo ganas de ir a hacer el amor Contigo otra vez Ah Obtenés a la Está en dieta Ah Ella está en dieta Y por qué Que tiene Lo que pasa es que Está algo mala Y le dejaron Como un mes de dieta Y ahorita más que todo Está en dieta Y ahorita estoy Urgido Voy a andar A buscar otra Y no puedo estar Voz No puedo estar Voz Hola Hola, mija Hola, mija Hola, mija Hola, público maravilloso Que tengan una excelente mañana Pues aquí estamos Con un video Análisis más Pues quiero brindar Mi punto de vista Respecto al video Que subieron El día de ayer En el canal Videos Chapin En donde Dejan más que en claro Que el que comenzó A fallar en la relación De Kaylee Y el Marvin Fue el mismo Marvin Ahí deja Más que en claro Que el que falló De primero Fue el Marvin Pero sin embargo Hay gente Que a pesar De que ya Escucharon Que el Marvin Ha fallado Una y mil veces En las relaciones Que el Pues toma Siempre terminan Dándole la razón A él Hay mujeres Que dicen Es que el Marvin Es la víctima En todo esto Es de que Al Marvin Lo catalogan Como el hombre malo Y que es porque Quieren victimizar A Kaylee Hay mujeres Que han dicho eso De que Al Marvin Le han ensuciado Su reputación Para tener como víctima A Kaylee Pero la realidad Es otra Vean Y de una vez Ahí en el título Dice Es video Antiguo Es más Hasta en el semblante Del Marvin Se ve Que ahí estaba Todo demacrado Todo hecho lata Hasta en su vestimenta Se ve De que Ni le alcanzaba Para una playera Ni una bendita gorra Vean Que es Envergüenzada Del Marvin Y aún así Él se pregunta Por qué Las personas Lo desprecian Por qué Las personas Le guardan Un rencor Demasiado grande Que por qué La gente Se decepcionó De él Si él Era una De las personas Más apreciadas Por el público Es por esta razón Él tiene Que admitir Que falló Que esperaba Que Kaylee Se quedara Con los brazos Cruzados Como dice Aquel Dicho La venganza Es dulce Si Kaylee Hizo lo que Hizo El Marvin Merecido Se lo tenía ¿Qué esperaba Él? De que Él si podía Hacer y deshacer Pero que Kaylee Se quedara Ahí Callada Sumisa Sin hacer nada Por supuesto Que no Hay veces De que Los hombres Subestiman El amor De la mujer La mujer Puede amar Tanto al hombre Pero hay veces De que la misma Mujer Se cansa De estar Soportando Las tonterías Que el hombre Hace Y lo digo Por experiencia Propia Y yo sé Que hay Mujeres Que me siguen Que me van a dar La razón Que como mujeres Podemos ser Las más sinceras Podemos brindar El amor A manos llenas Podemos hacer Todo lo que Esté en nuestras manos Para mantener Unida La familia Pero cuando Nos cansamos Ahí se termina Todo también Y lo peor Es de que El hombre Después viene Y dice Es que Esa es Mala mujer Es de que Es la peor Mujer Que me ha tocado En la vida Pero son Incapaz De venir Y decir Yo fallé Como pretende Un hombre Que la mujer Siempre Le brinde Amor Que siempre Esté atenta A él Pero si no Le da el cuido Que la mujer Necesita Para una mujer Estar bien Estar en paz Y estar Con su resplandor Siempre Y con la felicidad Que cada mujer Pues debe de tener Y luchar Por sostener El hogar El hombre En primer lugar Tiene que brindarle Amor Atención Tiene que haber Comunicación El hombre Tiene que Comunicarle Las decisiones A la mujer Porque para eso Son un equipo Para eso Eligen a la mujer Con la que Van A formar Un hogar En donde Van A procrear Hijos Porque si el hombre No quiere Darle explicaciones A la mujer Si el hombre No quiere Respetar El seno De un hogar Es preferible Que se quede Solo Porque estando Solo Solteros Sin mujer Sin hijos Sin nada Puede andar Como picaflor Para arriba Y para abajo Y eso si Que sean Lo más Responsable Posible Si saben De que son Incapaz Sostener Un hogar Pero no Lo malo Y lo triste Es de que Las mismas Mujeres Están tratando Como quieren A Kaylee Unas Le dicen Es que Ella falló Pero no Quieren ver La realidad De las cosas Aquí también Falló El Marvin Aquí Ambos Se fallaron Si el Marvin Comenzó Que esperaba Que Kaylee Se quedara Callada No hay que Subestimar A la mujer Porque la mujer Cuando decide Vengarse La venganza Que da la mujer Hacia el hombre Al hombre Le duele Más Pero no saben Que la mujer Por dentro Lleva el dolor Lleva la desilusión Lleva La desesperación De que hizo Todo por sostener El hogar Pero que Por las fallas Del hombre Todo se destruye El Marvin No estaba siendo Consciente De que La mujer Que tenía Al lado De él Valía oro Porque Que mujer Que ha estado Viviendo Con el Marvin Últimamente Ha aguantado Pobrezas Como las aguantó Kaylee Aparte de eso Kaylee Cambio su juventud Por él Cuando ella Merecía Algo mejor El Marvin Participó con piedra Kaylee Fue más fuerte Que él Cuando ella Decidió Por completo Terminar Esa relación Ahí fue Donde El Marvin Miró Que había Echado A perder Esos nueve años Por una Calentura De un par De meses Y vean La autora Intelectual No lo soportó Ni un par De meses Porque Sara Cuando llegó De nuevo A su vida Y se casaron Simple y sencillamente Llegó Lo destruyó Más de lo que Ya estaba Destruido Y lo dejó Con las manos Cruzadas Y ahora Corre riesgo De que todo Lo que haga Le tiene que dar La mitad A Sara Y todo Por haber Firmado Un bendito papel Cosa Que ni La misma Kaylee Quiso hacer Porque Kaylee No se había Fijado en Marvin Si tenía dinero Nada Ella Quería estar Con el Marvin Porque lo amaba Kaylee Estaba presta Y dispuesta A todo Con tal De mantener Unida A su familia Ella Estaba Formando El hogar Que a ella Le hizo falta Cuando fue niña Pero el Marvin No pensaba igual El Marvin Solo quería Sentirse Como el macho Alfa De Aldea El Jabalí Él no estaba Siendo consciente De que no era capaz Mantener A su mujer Y a sus hijos Pero Quería tener Mujeres Por doquier Y ahora Resulta De que Él dice Es que Kaylee Me falló Pero no acepta Que él También falló Si él Desde un principio Hubiese respetado El amor Que le daba Kaylee Hubiese sido Sincero Con ella No hubiese Tenido necesidad De que hoy en día Ande como Perrito faldero Para arriba Y para abajo Para arriba Y para abajo Suplicando amor Y lo peor Pagando Para que le den amor Cuando con Kaylee Tenía un amor Puro y sincero Pero bueno Sabemos de que Kaylee No es monedita De oro Para caerle Bien a todos Pero lo triste Aquí es De que hay mujeres De que se burlan Y la atacan A ella Pero no ven De que si ella Hizo lo que hizo Fue pago De todo lo que El Marvin Le hizo a ella Porque nosotros Solo vemos Unos cuantos videos Pero no sabemos La realidad De todo lo que Ella vivía Con él Así que aquí Dejo mi video Nos vemos en la próxima